Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy es el día en el que tenemos ya la nueva expansión de cartas, así que nos han hecho un pequeño regalito. Ya que es una expansión que va fuera de las expansiones normales, entonces normalmente la gente no tiene acumulados sobres. En mi caso, por ejemplo, estoy acumulando rupias, pero ya para el mes que viene para la nueva expansión. ¿Qué pasa? Que tengo los 3 sobres de la última copa más los 5 sobres que nos acaban de regalar todo el mundo, que expiran a los 13 días, así que consumirlos cuanto antes. Además de que tengo también, para comprar con cristales, otro sobre. Así que vamos a abrir unos cuantos a ver si tenemos suerte y si nos tocan algunas de las legendarias tan buenas que vienen con esta nueva expansión. Que como podéis saber, es una expansión bastante potente y seguramente cambien mucho las cosas que estamos viendo hasta ahora. También recordaros que Shadowverse cumple ahora una nueva meta en la empresa, que es que han alcanzado los 19 millones de descargas. Y a partir de hoy, día 21, hasta el día 29 de agosto, vamos a tener recompensas de los cofres. Y además vamos a tener, que nos van a regalar por día, un ticket con cartas de otras expansiones diferentes. Va a ser a partir del día 21, o sea, va a ser a partir de esta noche. Aunque estéis en el día 21, no os asustéis. Recordad que eso es con horario japonés, así que hasta las 10 en horario de español. Y dependiendo de cómo estéis en el resto de países, seguramente sea un poco diferente el horario al cual recibáis esta recompensa. En esta recompensa nos van a dar un montón de sobres. Y vamos a recibir también la posibilidad de que en los cofres que van a salir en las partidas clasificatorias, nos toquen cartas legendarias, cartas doradas, un montón de rupias o las fundas del personaje principal de la historia bidimensional. El cual yo no tengo una gran ilusión de que me toque porque no es una waifu. Pero mira, es una carta y una opción más que puedes utilizar para personalizar tus mazos que no está nada mal. Y seguramente os puede ayudar incluso a mejorar la experiencia de juego, ya que son un montón de sobres de la nueva expansión que os pueden tocar. Y más los sobres que nos van a regalar por el propio hecho de loguearnos, va a estar muy bien. Ya que esa cacería de sobres va a ser del día 22 al día 30. Así que, ahora ya sin más dilación, continuamos con el vídeo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 10 sobres para ver. Así que voy a empezar primero con el sobre que tengo por cristales. Y así abrimos todos los demás del mismo tirón. Vamos allá. Como podéis ver, ha cambiado un poquito el fondo porque estoy en mi casa en Galicia. Y voy a estar aquí durante una semana y media. Así que, esperar a que no sea lo mismo que últimamente. Y a lo mejor la acústica también ha cambiado. Pero bueno, los cascos siguen siendo igual de malos, así que no pasa nada en ese sentido. Y esa semana de dilación, vamos allá. Nada. El típico sobre que te toca cuando estás esperando que te toquen legendarias y doradas, que son todo bronces. Y porque te prometen que hay una plateaza, que si no, ni eso. Y ahora ya vamos a por lo bueno. 9 sobres. La estadística dice que cada 6, cada 7 sobres, te tiene que tocar una legendaria. Yo llevo varios sobres sin que me toque nada, así que debería tocarme ahora mismo. A ver que me tienes preparado The Games. The Games cada vez se lo está currando más a la hora de tratar a los jugadores y a los que disfrutan de sus juegos. La primera legendaria no es de las nuevas, pero... Sí, sí, coño, es de las nuevas. Esta es la legendaria de Vampírico. ¿Dónde estoy yo? Mira, Vampírico, una de las clases que yo menos juego. Y antes que tener al Behemoth, este tendría que conseguir a todas las viras. Pero mira, ya tenemos una de las legendarias. El Behemoth del Trueno. El Behemoth del Trueno es una carta que a mucha gente le desilusionó, pero en verdad es una carta bastante buena. Porque por coste 5 estás metiendo un bicho que es un 6-6. Y hace 3 del año donde tú quieras, nada más entrar. El único coste es que el siguiente turno vas a cobrar 3 cristales menos, 3 pps menos. Vas a tener 3 manas menos con los que disponer para el turno. Por lo que si lo juegas en turno 5, tu siguiente turno tendrás que jugarlo como si fuera un turno 3. Pero claro, es que ya has puesto un 6-6 en la mesa. Y ya has hecho 3 de daño, que puede ser daño a la cara o haber matado a un bicho. Y todo sin consumir evoluciones. Cosa que también puedes consumir una evolución y se convierte en un 8-8. Y tener un 8-8 en mesa, por coste 5, puede caer algunos mazos que no lo soporten tan bien. Así que, le veo bastante futuro a esta carta. Y tener en cuenta que va a estar aquí durante prácticamente un año y medio. Así que, tiene mucho camión por delante para que el juego se acople a su alrededor. Siete sobre. Bueno, no ha tocado nada. Todas estas cartas ya las tengo 50 millones de copias. Por lo tanto, son viales. Que no vienen nada mal. Ojalá fueran doradas para arriba, para que no dieran más viales. Pero bueno. ¡Petra! ¡Uuuh! Una de las nuevas. ¡Petra! La carta dorada que viene para Clerical. Esta es más bien una preparación para que vamos a perder ahora cosas como Yukihime. La Blancanieves en la siguiente expansión. Y viene bien que tengamos cosas de costes bajos. En este caso tenemos un combatiente de coste 1 con 2 de Cuelo en Clerical. Cosa que es brutal. Además, su habilidad es más que buena. Porque un combatiente aliado obtiene la habilidad de no poder ser atacado hasta el final del turno del oponente. Por lo tanto, basta tener un turno en el cual un combatiente que tú escojas no va a poder ser atacado. Y eso hace de que, por ejemplo, en mazos en los que sea como aquel mazo que hay. Que tú tienes un combatiente que si está evolucionado no puede ser atacado. Y todos los turnos rompe los amuletos. Pues esto, tengas un mazo completo en el que puedas tener bichos que no te vayan a morir. Eso viene muy bien con cartas que tengas que protegerlas. En caso de que, por ejemplo, en ilimitado juegues a Lucifer o cosas por el estilo. No sé hasta qué punto puede ser útil en este sentido. Pero probablemente la vayamos en muchos mazos. Y sobre todo, lo más importante, habrá que ver que viene la siguiente expansión. Que combatiente esmerzca la pena de que no sean atacados y tengan que ser objetivo por hechizos. O directamente que tengamos que protegerles para que nos ayude a lo largo de la partida. Esta carta, ya os digo, es mucho más de proyección que de efecto inmediato en el juego. Pero seguramente en algunos mazos actuales le llegaremos a ver. Porque sigue siendo alguien con dos de culo que cuesta uno. Y eso es muy valioso. Ya tenemos dos cartas nuevas. A ver, que me toca ahora. Otra Arulamaya. ¡No! Tengo cuatro ya. Tengo cuatro Arulamayas. Pero mira, dos legendarias en cuatro sobres. No me puedo quejar. Ahora se olfataría que me tocaran más. Pero bueno. Arulamaya. Carta bastante buena. Complicada de montar un mazo. En el cual se le puede sacar todo el partido. Pero sigue estando muy bien. Y hay mazos tier 1, tier 2 que la llevan prácticamente. Pet Metera. Nada. Petera es una carta que ya conocíamos. Es una carta muy útil en forestal. Porque te ayuda a robar de impacto. Y si revolucionas aún encima hace daño. Haciéndola una doble función. Y tiene cuatro ataques. Por lo tanto, no es para nada ignorable. Y la Demonio. Mira. Algo me está diciendo que quieren que juegue vampírico. La Demonio del Ojo Maldito. Es un combatiente con cinco ataque y cuatro defensa que cuesta cinco. Pero la podemos jugar con atajo. Con el atajo inflige un punto de daño a un líder. Y tres de daño a un combatiente enemigo. Por lo tanto, el daño a un líder te lo haces a tu propio líder. Te acerca a la venganza. Te acerca a tener esos diez de vida en los cuales activas muchas otras cartas. Y hace tres de daño a un combatiente enemigo. Lo cual te puede ayudar a que te cargues a un bicho. Y todo estás jugándolo por atajo de dos. Estás jugando por coste dos. Haciéndote solo un punto de daño a ti. Y tres a un combatiente. Esto es como las garras. La carta básica de vampírico. Lo cual está bien porque reduces el daño que sufres tú. Pero también te impide que el daño sea dirigido a la cabeza del rival. En ese sentido, pues tiene un poco de que te quite y otro que te pone. Pero lo importante es que es una carta que tiene dos formas de ser jugada. Así que robándola, puedes jugar dos tipos de cosas al mismo tiempo. Dependiendo de cómo estés llevando la estrategia o si la quieres jugar de atajo o con su coste de íntegro. Y además, si la evolucionas, es una carta totalmente anti-agro y anti-mid-raise. Puesto que hace, inflige X puntos de daño a todos los combatientes enemigos. Donde X es igual al número de veces que tu líder ha recibido daño en tu turno durante toda la partida. Es gastando un punto de evolución en ella como el vampiro legendario. Pero haciéndolo en área a toda la mesa del rival. Esto está bastante bien para limpiar oleadas, yo os digo. Pero se queda ahí. Es un combatiente que sirve solo para hacer cosas en la mesa. Y eso puede ser un contrapunto. Porque tú si al evolucionarla haces daño a todo lo que hay en la mesa y lo matas. Se queda sin un objetivo. ¿Qué pasa? Que también viene muy bien para matar bichotrones. Como por ejemplo los dragones. Que no los mates con todo el daño que hayas sufrido a lo largo de la partida. Pero sin embargo, con el daño que después puede ejercer ella, sí. Es, ya os digo, una carta que es complicada ahora mismo de verle algún futuro así inmediato. Puesto que los combatientes que están en la mesa pueden ser renovados con bastante facilidad. Y por ejemplo en Imperial, como tienen cartas que les protegen de daños como este. Pues es un poco estúpido el llegar a pensar que esta carta puede causar un cambio de meta tan drástico. Pero no la quitamos de ojo de encima porque es una carta que, ya os digo, es como Petra. Es una carta con proyección de futuro en el juego. Séptimo sobre. ¡Otra demonio! ¡Joba! Que no quiero esta. Dame cosas de los mazos que yo quiero jugar. ¿Nada? No me toca nada de Imperial. Y eso que no me gusta de Imperial porque son cartas muy buenas las que vienen aquí. Y nada. Bueno, hemos sacado bastantes cartas buenas de las nuevas. Y yo considero que no está nada mal. Mira, una legendaria nueva que es el Véjamo del Trueno. Y a ver. Podemos ver aquí que tenemos cartas bastante buenas que se han incorporado ahora. Y vamos a echarle un pequeño ojo a las cartas esas que están ahora mismo. Y que en teoría vienen a modificar un poco el meta para que sea más jugable. Y así de paso vemos un pequeño mini análisis. Tenemos a Gremory. Gremory, la carta legendaria de Negromante de coste 1. La cual, por coste 1, es un 1-1. Pero al final de tu turno los combatientes aliados evolucionan. Y obtienen el poder de última voluntad de robar una carta. Básicamente es un Andrealfus pero que no requiere de evolución. Y estás haciendo que todos los combatientes obtienen eso. Los que están en la mesa. Y están evolucionados. Pero dices, es que evolucionar a muchos combatientes, sobre todo en Negromante. Que el objetivo de muchos combatientes es morir. Es complicado. Ya, pues para eso está el aumento de esta carta. Por coste 6, la juegas a ella y evolucionas a todos los demás combatientes. ¿Qué pasa? Que no se activan los efectos por evolucionar. O sea, si ganan alguna habilidad por el hecho de evolucionar no la ganarían. Pero sí obtienen las estadísticas. Y obtienen la posibilidad de atacar en este turno. Así que, si a un combatiente, por ejemplo, los fantasmas los juegas o se te invocan fantasmas. Pues esos fantasmas los podrías evolucionar y podrían ser 3-3. Cosa que es bastante importante para hacer unas oleadas de daño muy bestias en la fase final de la partida. Y esto, carta puede que resucite un poquito a Negromante. También tenemos a Petra. Que aquí la vemos evolucionada. Que no está nada mal. Y es un combatiente que, ya os digo, viene a ayudar a las fases iniciales de la partida de Kledical. Que normalmente suele decaer un poco su poder en los primeros turnos de la partida. Y hasta turno 3, 4, casi 5, no es algo destacado. Tienes que estar aguantando. También tenemos otras cartas que se han incorporado. Pero como son muy poquitas, a lo mejor me cuesta un poquito encontrarlas aquí. Que sería, por ejemplo, Danua. Danua es una waifu de Gran Blue Fantasy. Que por coste 2 es un bicho con 3 de ataque y 1 de defensa. El cual inflige un punto de daño al combatiente enemigo de impacto. Por lo tanto es un combatiente que puede sobrevivir fácilmente contra otros combatientes en su combate. Ya que tiene 1 de defensa y tiene que destinar algo que tenga bastante de culo. Pero si la evolucionamos, aparte de ganar estadísticas completas. Obtiene, aparte de su impacto de 1. Al evolucionar todos los combatientes aliados obtienen el poder de impacto de que inflige un punto de daño al combatiente enemigo. O sea, ella dejaría de ser importante. Y todos los combatientes aliados obtienen esa habilidad. Haciendo de que una oleada entera de zombies, una oleada entera de esqueletos, duplique su efectividad en combatir contra otros combatientes. Haciendo de que en los combates tú no salgas perdiendo. O por ejemplo sería enfrentar negromante contra forestal. Acabas perdiendo tú en el trade porque tus bichos son más caros que los de él. Y el contener un solo amuleto del bosque de espinas hace que les duplique el efecto de los combatientes. Aquí estarías haciendo lo mismo con Danua. Y eso puede determinar que te limpie o no la mesa gastando mucho menos ellos que tú a la hora del tradeo. Porque tú estarías gastando todo tu turno para ello. Y él simplemente tenía que rellenar la mesa y al jugar muchas cosas, activas cosas en forestal. Esta es una carta que ya os digo, más que nada para destinar esas cosas. O pues por ejemplo, para enfrentarte a dimensional de artefactos, los artefactos que tienen 3 de ataque y 1 de defensa. Danua y los demás combatientes, si ya ha evolucionado, obtendrían una capacidad de poder cargárselos. Y eso le quita muchísimo poder tanto con los 3-1 como los 2-1, que cuando mueren le hace robar cartas. Y entonces perdería bastante, pero bastante, utilidad en mazo ese. También es muy bueno para cargarte a las marionetas, porque las marionetas siguen teniendo 1 en el culo. Y en ese sentido, estas 2 cartas que hemos visto para negromante, pueden ayudar bastante a que reflote, sobre todo contra ese tipo de mazos. Otra de las cartas que no me ha tocado, en este caso es la carta neutral. Sabéis que en las mini expansiones, hasta ahora, ninguna carta legendaria sale ahí. Porque entonces serían 2 cartas legendarias que se incorporarían a cada clase. Y eso es un desequilibrio muy grande. Estamos hablando de que esto es un mini equilibrio, sin tener que nerfear a ninguna carta. Y en este caso ha sido Kaiza. El que tenía la zanahoria antes, pues ahora viene con platos de comida. Y por coste 3, tiene 2 de ataque y 3 de defensa. Y al evolucionar, ahí está el problema. Requiere una evolución. Solo gana más 1-1, pero nos pone 2 platos de comida. Que sería el primero de ellos, el medicinal, que nos hace robar carta y si tenemos menos vida, nos cura. O el picante, que lo que hace es, hace 2 puntos de daño a un combate enemigo y 2 a la cabeza del rival si está con más vidas que tú. Es una carta bastante buena por el tema de las utilidades que tiene. Que tiene muchas utilidades, tanto ofensivas como defensivas. Y seguramente se vea, como esplacen algunos mazos, que tengan encarado en una dirección, pero su clase no les permita eso. Entonces, tengan que rellenarlo con otra. No me ha tocado tampoco, por ejemplo, Kokourus. Kokourus es una carta brutal, paradimensional. ¿Por qué? Porque tiene coste 3, con 3 de ataque y 2 de defensa. Y cada vez que este combatiente ataca, inflige al enemigo 2 puntos de daño a dicho combatiente antes de recibir el daño. O sea, es como el impacto, pero incluso mejor. Porque no recibe el daño incluso de los impactos. O sea, enfrentando a ella contra Danua, gana a ella. Porque ella hace el daño antes. Y además, si la jugamos con un aumento de 5, invocas a Kamieus. Que es la chica de la pólvora. Que es esta Loli. Bueno, Loli. Es una Loli, eh. Para ser una draft, esto es Loli. Tiene 2 de coste, con 2 de ataque y 1 de defensa. Y, inflige un punto de daño a un combatiente enemigo al azar, líder o combatiente, 3 veces cuando muere. Haciendo que en dimensional, esta sea una kamikaze. Y nos ha costado 2. Pero no nos cuesta 2, porque la hemos pagado esos 2 ya con Kokourus. Porque es su coste normal más 2, que sería el aumento. Esto convierte a esta carta, tanto jugarla normal, ya que ella, la podemos jugar con Silva. Silva invocaría a Kokourus. Podría usar su habilidad, ya que estaría atacando, ya que entra con embestida. O, podemos jugarla por coste 5, en la cual jugaríamos con Kamieus. Es una carta que, ya os digo, tiene de todo un poco. Y seguramente, veamos que esta se incorpora directamente en el mazo de marionetas. Otra carta muy buena es el mal de ojo. Pero es muy buena y al mismo tiempo muy mala. No es una carta que determine una partida o si. Es como el caballero legendario. Es una carta que está ahí para ser un pararrayos puro y duro. ¿Por qué? Tiene 3 de coste y es un 2-2. Hasta ahí dices, vale, no pasa nada. Pero, obtiene más 2-2 cada vez que entras en resonancia. O sea, tú imagínate que la juegas a ella, al mal de ojo. Y estampas a un 2-1 de estos que te hace robar carta. Y entras en resonancia. Ya sería un 4-4 por coste 3. Pero ahí no acaba la cosa. Si este combatiente tiene 10 puntos de ataque o más. Inflige 2 puntos de a todos los enemigos líderes o combatientes cada vez que ataca. O sea, agüita. Porque esto tiene mucha tela. Él ya de por sí tiene daño creciente. Y también gana en la defensa cada vez que entras en resonancia. Al evolucionar, gana más 4 al ataque y nada en la defensa. Por lo tanto, le acerca mucho a esos 10 puntos. Ya solo contrae una vez en resonancia. Y una evolución ya tiene 8 al ataque. Tú lo has jugado por coste 3. Cosa que es muy, pero que muy eficiente a la hora de costes de mana. Y estamos hablando de que inflige 2 puntos de daño a todos los enemigos líderes y combatientes cada vez que ataca. O sea, está haciendo limpiezas brutales de mesa. Es una carta que ya de por sí dices, ostras, es que es buenísima. Ya. Pero es que evolucionando solo tiene 2 de culo. Llegando a los 10 puntos estos de ataque. Solo con resonancias tendría 6 de culo. Sigue siendo algo bastante débil. Y que requiere de llegar 2 veces a resonancia y gastar 1 punto de evolución para ser activado. Es un pararrayos, puro y duro. Así que, si lo veis, tendréis que destinar recursos para matarlo. Pero, si lo jugáis, tendréis que protegerlo. Así que, es una carta que requiere bastantes recursos para ser jugada. Y seguramente no le sacáis el partido completamente. ¿Qué más cartas tenemos? Pues aquí están unas cartas que a mí me dan bastante miedo. Que son las de Forestal. Que será el disparo explosivo, por coste 4. Es un hechizo que inflige un punto de daño a un combatiente enemigo al azar. Y lo repites 4 veces. O sea, 4 tiros aleatorios. Igual que lo que hace Kameus, pero en ese sentido solo a combatientes. ¿Qué pasa? ¿Qué cambian esta carta? ¿Y por qué digo que es tan buena? Por aumento de 10, infliges ese daño que hemos visto antes. Pero a la cabeza del líder. Directamente. Y repites una vez más por cada dos hadas aliadas que hayan sido muertas a lo largo de la partida. Eso estamos hablando de que estos bichos, que los vas a fabricar como quieras, por cada vez que uno muera, por cada vez que dos de ellos mueran, vas a acumular daño en esta carta. Y tienes 3 copias de esta carta en el mazo. Y estamos hablando de que estamos hablando del turno 10. Si no juegas un elefante, que se juegan mazos con elefante, no nos olvidemos de ello, podríamos estar cargando brutalmente esta carta. Y eso se puede notar en una partida a finales. Porque podría incluso hacer más daño que el Silder Vault, el Disparo de Plata, que es una carta de coste 9 y solo de coste 9. Que nos la buscábamos con el Lobito, sí, pero es que el Lobito también cuesta 8 ser jugado. Y esta podemos, mientras tanto, poder utilizarla por coste 4, haciendo 4 daños aleatorios. Esto es una carta demasiado útil. Y las cosas que, como sabéis, son demasiado útiles, son problemáticas para equilibrar las partidas. Y a Forestal no es que le faltarán muchas cosas que digamos, que están tier 1 en las dos colas, en el limitado y en rotación. ¿Qué más nos viene? Pues para Runico viene Vesper, la bruja de la masacre. Por coste 4, 3 de ataque y 3 de defensa. Y tiene, de preludio, activas Rito de Tierra e inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo y 1 al líder enemigo. Ya estamos hablando de que por coste 4 estás activando Rito de Tierra, que puede ser un caldero de la bruja. Y, aparte de eso, estarías haciendo daño a un combatiente y al líder enemigo. O sea, es bastante más eficiente que un golem de Lalo. Pero, tiene menos daño directo a la cara. A cambio, también la podemos jugar por atajo. Y con atajo haría un punto de daño a el líder o combatiente enemigo. Tú escoges. Y además, te invoca un caldero de la bruja, que es el amuleto de coste 1. Que, aquí como podéis ver, caldero de la bruja. Última voluntad, robas una carta. Por eso esta carta es muy útil. Seguramente os cueste jugarla por su atajo. Pero no es malo jugarla por atajo. O sea, te presenta más opciones. Si te faltan Ritos de Tierra, la puedes jugar por atajo. Ya que, si no tienes un Rito de Tierra disponible, ya es un 3-3 por coste 4. No haría absolutamente nada. Y, en ese sentido, pues tendrías que jugarla por atajo, exclusivamente. También el tema de que sea por atajo y no por aumento, la segunda habilidad nos obliga de que no podemos utilizarla para iniciar un turno. Y utilizar ese caldero de la bruja para hacer un Rito de Tierra que querramos utilizar. Eso es una complicación a la hora de querer jugarla nosotros en una manera más ofensiva y más estratégica. Pero sigue siendo una carta bastante útil. Por eso no está arriba del todo en cartas de las mejores que han salido. Pero sigue siendo una carta que, aunque legendaria, se queda un poquito inflada. Sí que es una carta muy, pero que muy destacada esta mini expansión. ¿Qué tenemos más por aquí? Pues el Espada de Chim Volador. Es un combatiente de coste 5 con 3 de ataque y 3 de defensa que no puede ser atacado. De Imperial. Pero aquí no acaba la cosa. Lo más doloroso es su segunda parte de la habilidad. Cada vez que un combatiente de tipo soldado entra en juego, dicho combatiente, obtiene que no puede ser atacado. Estamos hablando de que estamos ahora actualmente con mazos en Imperial como el de Arturo, en el cual llenas la mesa de muchos bichitos que son soldados en su mayoría. Estos soldados entrarían y activarían la habilidad de que no pueden ser atacados. Esto sumado al duelo de Dio y Cromático o a la Loli que cuando lo evolucionas hace lo mismo que el duelo de Dio y Cromático les protege de los daños externos, no podrías matarlos con daños externos. No podrías matarlos en combate porque no puedes enfrentarte a ellos. No puedes limpiar tu propia mesa para abrirte huecos tampoco porque no puedes atacarles. Esto es un problema muy grande porque estás dándole demasiada protección a un mazo que es súper agresivo. Porque tienen cartas tanto de asalto como de llenado de la mesa brutales, como que se protegen por sí mismos. Por lo tanto, no deberían tener tanta protección aparte y seguramente veamos que el mazo de Arturo vuelve a brillar por cosas como esta. Eso sí, el problema es que quitas de ese mazo para incorporar al espalache de embolador porque el espalache de embolador no puede ser invocado a través de Arturo ya que tiene un coste bastante elevado y él es comandante. Eso lo podrías utilizar en otro tipo de mazos, por ejemplo en mazos en los que sea con cartas invisibles como la que me ganó en la final de la copa. Y seguramente habrá mazos en los que vayan surgiendo y en muchos de ellos se incorpora al espalache de embolador si tienen suficientes soldados para que sea rentable. ¿Qué más cartas tenemos por aquí? Pues tenemos aquí a la demonio del ojo maldito que me han tocado dos copias que como hemos explicado es una carta que está bien pero actualmente no. No está pensada para lo que estamos ahora mismo en juego. Y aquí tenemos también a otra carta que sería el vejamón del turno la cual, ya os he dicho, mucha gente está en contra de que esta carta sea tan útil pero yo considero que tiene mucho potencial y habrá alguien que se lo despierte y la gente dirá, uy, pues no estaba tan mal esta carta. ¿Qué más tenemos por aquí? Bestia del puño de acero. Es la legendaria que viene ahora para Imperial que es una carta que a mí no me gustó. Me parece bastante mala para ser una legendaria comparado con todo lo que está saliendo puesto que por coste 6 tenemos a alguien con 4 de ataque y 6 de defensa que de preludio agregas desde tu mazo a tu mano un combatiente de la clase imperial al azar excepto bestia del puño de acero. O sea, no puede invocarse a sí mismo desde el mazo a tu mano. Y le restas 2 al coste de esa carta. Vale, estamos hablando de que estás buscando algo aleatorio en Imperial. Si tienes un mazo como los que están llevando ahora de costes reducidos te podrías estar buscando cualquier tontería. Pero es que aquí viene lo malo que es su segunda habilidad, el aumento de 9. Aumento de 9 tú piensas que estás consumiendo 9 manas este turno. Y en lugar de restarle 2 a la carta que has buscado al azar le restas 9. Vale, pero ¿qué pasaría si te robas yo que sé un Arturo? Pues le restarías 9 al coste. Ya, pero si te buscas a un Perseo a Perseo restarle 9 el coste es perder una carta y estarías gastando todo un turno en bajarle 9 el coste a un Perseo. El que sea tan aleatorio esta carta a la hora de que te estás robando algo aleatorio completamente del mazo hace de que no tenga una utilidad real. Y seguramente no la veamos mucho actualmente hasta que cambie un poquito el meta para que hayan bichos más gordos de coste y salga rentable esa aleatoriedad de buscarte algo. Porque ya te digo bajarle el 2 el coste a una cosa de coste bajo vale pero bajarle 9 se pierde una carta se pierde un turno por completo. No podrías iniciar el turno con esta en turno 9 para arriba porque estarías gastando el turno por completo en algo extremamente aleatorio. También tenemos aquí a Mira en la clase de Manaria nos faltaba la profesora porque teníamos al profesor de Manaria y al consejo estudiantil al amigo a teníamos a Grea y a su a su Nopia el Yuri que nunca falte pero nos faltaba la profesora que eres Mira Mira es un combatiente de clase rúnico obviamente Manaria que tiene en el coste 6 3 de ataque y 3 de defensa y una evolución completa pero cada vez que juegas una carta de tipo Manaria restas uno al coste de esta carta mientras esté en tu mano. Esto implica de que es una carta que es como las cartas de el mazo de Daria pero que solo funciona con cartas de Manaria pero a cambio tiene una cosa muy buena que es de Preludio agrega a tu mano una bala de Manaria o una defensa de Manaria que son los hechizos de coste 2 uno ofensivo y otro de defensivo esto teniendo en cuenta que esos hechizos normalmente generártelos tiene que ser jugar un hechizo que es aleatorio no sabes que escogerte y te está haciendo de que primero gastas el hechizo y después te buscas la Manaria esa que es aleatoria pues con esto te ahorras el paso aleatorio y podrías incluso si juegas 3 hechizos de Manaria antes o 3 cartas de tipo de Manaria que no tienen por qué ser hechizos entonces podrías fabricarte una bala de Manaria por un coste inferior a lo que tocaría ya que estarías jugando un bicho de 3-3 por ejemplo con 4 cartas de Manaria haberlo jugado te estarías jugando un 3-3 por coste 2 y aparte generante un hechizo de Manaria en la mano es una carta bastante útil pero solo mazos estrictamente de Manaria en cualquier otro tipo de mazos es muy decadente ya que no tiene ninguna habilidad aparte de eso exceptuando la evolución la evolución es una evolución bastante interesante puesto que agrega artes secretas de Manaria a tu mano ¿qué es esa carta? pues aquí tenemos la bala de Manaria la defensa de Manaria y ¿qué? te fabrica el golem y artes secretas de Manaria esta carta te la generaba la jefa de estudios si habías jugado un hechizo de Manaria ya sobrevivía al turno y es un hechizo de coste 5 que si juegas una carta de Manaria cuando esta carta estaba en tu mano reduces el coste a 3 permanentemente y hace 3 puntos de daño a un enemigo que puede ser al líder o al combatiente y al mismo tiempo te invoca un golem guardián haciéndola estrictamente una carta que te puede ayudar a terminar las partidas y el golem guardián es un 3-3 con guardia o sea nada menos preciable eso ya os digo es una carta bastante buena pero estrictamente para mazos de Manaria ¿qué más nos viene también aquí? el dragonero del armisticio por coste 6 tenemos un 5-5 en la clase de dracónico que tienen vestida y cada vez que este combatiente ataca dos combatientes de la clase de dracónico al azar de tu mano reducen en uno el coste y obtienen más uno más cero esto sabéis el problema que tiene que estamos volviendo a meter cartas de reducción de coste en dracónico si ya va rápido a la hora de adquirir suficiente mana para jugar cosas altas imaginaros como encima esas cosas altas las puedes jugar incluso antes y reciban bonus de daño con esto podríamos guiar a jugar incluso a Zoe antes de tiempo y con buffos muy grandes de daño podríamos jugar hacia la jaca en turnos muy previos podríamos jugarlo a él en turno 6 y en el siguiente turno jugar un hacia la jaca sin haber tenido que gastar 3 evoluciones y eso está bastante curioso porque son dos combatientes de la clase dracónica de tu mano o sea no es solo un hacia jaca puede ser hacia jaca y puede ser también una Zoe al mismo tiempo estoy poniendo los casos en los que son bichos con asalto bastante buenos para que se note la importancia de esta carta porque seguramente la veamos en mazos de ese estilo de mazos de hacia jaca de Zoe y combatientes que tengan asalto y cosas por el estilo y rampeo sobre todo mazos de rampeo vamos a ver esta carta y va a dar mucho que hablar ¿qué más tenemos por aquí? pues tenemos la silva como podéis ver no tengo ni una sola copia por eso no tengo el mazo de silva y aquí está la deformidad de boracielos coste 9 forestal asalto y con 6 de ataque ya tenemos un bicho con asalto con 6 de ataque pero que además si has jugado 7 cartas o más durante un turno mientras él estaba en tu mano gana más 7 más 7 y él tiene una evolución completa puedes llegar a 0 tk con un bicho como este súper fácil y eso es algo que yo considero que se están pasando porque ya hemos visto un hechizo que en torno 10 le puedes pegar daño directo a la cara y en el turno 9 puedes haberlo jugado a él entonces dices ya pero ¿cómo juegas 7 cartas en un turno? están los fuegos fatuos está el amuleto de la flor del loto que te fabrica fuegos fatuos puedes estar jugando un mazo entero de hadas durante toda la partida guardos el amuleto este para devolverte el amuleto que también te fabrica fuegos fatuos cuando te lo devuelves hacer todo el daño que toca y estar aguantando con una especie de mid-range agro en los turnos iniciales y los turnos finales de la partida juegas a la deformidad de Bada Cielos en turno 9 cuando ya la has cargado en turnos anteriores pega una verdadera brutalidad porque tiene asalto y si está en la franja de daño con todas las hadas que han muerto a lo largo de la partida después con el otro hechizo en el turno siguiente le matas estamos hablando de que en rotación va a tener OTK pero un OTK muy bestia forestal y cuidadito porque eso es algo muy problemático que siempre está persiguiendo a forestal los mazos de combo este es un mazo de combo bastante bestia sinceramente y ahora ya estaríamos hablando de otra cartita que sería Poseidón este combatiente dracónico a mi la verdad no me convence demasiado es la dorada pero es que por coste 8 tiene que fabrica dos soldados de Poseidón que están bien si están bien porque son estos bichos 1-3 con guardia por coste 2 lo importante es el coste 2 pero que más tiene esta carta por tajo y mocas a uno solo yo considero que es de red dracónico la podemos utilizar sobre todo para mazos de PDK ya que los soldados activan a PDK tienen 2 de coste entonces la activarían y son defensivos por lo tanto te ayudaría incluso a protegerte al mismo tiempo que estás haciendo daño y estarías obligando al otro a que se enfrentara a ti pero estamos hablando de un coste muy alto y en PDK costes muy altos no suelen ser muy gratificantes entonces seguramente la utilizaríamos por su atajo por coste 2 ya que podríamos utilizar una fabricación de megalorcas o cosas por el estilo para reinar el turno un poquito mejor que él ¿qué pasa? que nos queda un bicho con 7 de culo y eso está bastante bien pero ya os digo es que PDK ahora mismo no la veo del todo está bien está correcta en su tier pero no es la cosa más importante y aunque sea una carta bastante buena yo no destinaría viales a no ser que tengáis un mazo de PDK y queráis que reflote un poquito más entonces en ese caso sí que le podría sacar un partido pero como es una carta tan específica de un mazo tan específico seguramente no creo yo que cambie demasiado el meta a lo mejor hace que la PDK se eche un poquito para arriba sí pero viendo lo que hemos visto hasta ahora no es ni por eso como la mejor de las mejoras y ya ahora sí que sí para terminar hablemos de la carta legendaria de Clerical que a mí sinceramente me ha gustado bastante pero más para ilimitado que para rotación ¿por qué? porque es esta carta de coste 9 con 6 ataques de defensa las estadísticas de la carta es lo menos importante porque es la habilidad Cekibaba un nombre muy peculiar es el dios roto que tiene de preludio invoca desde tu mazo al azar amuletos de diferentes que sean de diferente nombre con cuenta regresiva hasta llegar hasta llenar tu lado del tablero y después los destruyes a todos esto puedes decir ya pero es que si tienes los amuletos que te fabrican varios combatientes y llenas toda la mesa de ellos cuando se rompan algunos se van a perder por ejemplo si metes ahí uno de una de las serpientes otro de este que te fabrica un pajarito y un león y si no hay huecos el último que ha entrado se exilia ¿vale? estaría destinado a un mazo en el cual eso no pasara estaríamos jugando cartas que solo fabriquen una carta ¿qué nos indica esto? pues que podemos jugar un mazo enteramente de cuenta regresiva en el cual las cartas fabriquen un combatiente como máximo para asegurar el éxito y el invitado tener a la estatua del serafín que si tenemos cuatro tipos de amuletos de ese con cuenta regresiva vamos a tener sí o sí siempre y cuando la mesa esté vacía vamos a meter una estatua del serafín en la mesa y vamos a hacer la primera ruptura eso es prácticamente ganar una partida porque si aceleras la estatua del serafín tienes un mazo destinado a cuentas regresivas y a reducir las cuentas regresivas que hay muchas cartas de clerical destinadas exclusivamente a reducir las cuentas regresivas pues entonces estamos hablando de un mazo que podría ser bastante agresivo porque al fin y al cabo el mazo del serafín tenía su parte agresiva ya que estabas reventando amuletos con bichos dentro muy potentes y al mismo tiempo tenías el serafín asegurado cosa que como cualquier mazo que dependa de una única carta y de robartela y jugarla y que permanezca en mesa de equis tiempo dependía mucho del control que llevabas hasta ese momento en este caso podrías liberarte un poquito de ese control podrías meter varias estatas de serafín en el mazo y mientras esté ahí en el mazo la fabricas y se rompe automáticamente y empieza a activarse esto puede hacer de que clerical ya que esto es un preludio y tenemos otro combatiente que si muere deja la habilidad de que todos los amuletos al final del turno se rompen podríamos hacer dos activaciones en el mismo turno de la estatua de serafín y separadas o sea primero se rompería uno en esta fase del combate y después otra en la fase de combate de finalización del turno es una carta ya os digo destinada sobre todo para ir a imitado y en el imitado seguramente la incorporaremos a algunos jugadores de clerical si queremos flotar el mazo de serafín que yo a veces lo juego para divertirme por las risas pero sigue funcionando y cosas como esta simplemente lo hacen mejorar y nada hasta aquí sería el vídeo que os debía porque no hice un vídeo con las últimas cuatro cartas que salieron y aquí quería aprovechar aparte de que vierais lo que me tocaba para explicaros cómo iba a influir toda la expansión también tenemos una cosita que ya que estoy aquí comentando todo lo que ha salido pues vemos aquí que tenemos una cualidad muy buena los líderes que habían salido en China con exclusividad han salido ya para Occidente pero esto es lo mejor de todo se pueden comprar por rupias y si compras los dos te ahorras 200 rupias que 200 rupias son dos sobres no nos olvidemos de ello esto es una de las noticias mejores que podían habernos dicho porque viéndolo visto de que los líderes de Granblue Fantasy eran por cristales y yo como podéis apreciar me los compré en el pack que vengan aquí los de el Shadowverse chino y nos digan que lo que era exclusivo para ellos es por cristales y por rupias que más podemos pedir sinceramente yo estoy bastante contento de que aquí The Games nos haya hecho caso en el tema de que los líderes los preferimos que sea de rupias aunque nos pongan costes bastante altos porque podemos llegar a tenerlos y podemos llegar a disfrutar el juego un poquito mejor vale que es como ganan el dinero esta empresa yo sinceramente no sé cómo llegan a final de mes con todo lo que nos regalan pero esto simplemente es un regalo que nos hacen la comunidad y ahora sí que sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto ah y tengo una fiesta en mi pueblo este fin de semana que es básicamente una de las razones por las que vengo a Galicia y me he traído la cámara de vídeo espero que funcione si es así no sé pondré por Facebook algún vídeo y a lo mejor lo incorporo al final de algún vídeo de estos hasta luego hasta otra o o o o o Gracias.